Inti Raimi, la fiesta en honor al dios Sol. ¿Sabías que esta festividad se desarrolla en tres escenarios ancestrales de Cusco? Las ceremonias sobre esta representación inician el Coricancha, o Cerco de Oro. En el Tahuantinsuyo, este era el templo principal consagrado por el Apo Inti. Aquí es donde se escenifica uno de los primeros actos memorables, el saludo al sol por parte del Inca. Luego el séquito de su realeza se dirige a Inti Kikyu, o calle Loreto, rumbo a la Plaza de Armas. Este es en la antigua Ocaipata o Plaza del Guerrero, como se le conocía. Durante el Incanato, en medio del Gran Ushno Plataforma Ceremonial, se desarrollaba la celebración. Este será el escenario donde se consagrará el Encuentro de los Tiempos, entre el Inca y el Alcalde de la ciudad. Este último recibirá el Kipu donde están representados los tres poderes que son la vida del pueblo, Munai, Yachai y Yankai. Con este acto el pueblo se dirige a Sacsayhuaman. En tiempos del Inca, esta fue la Real Casa del Sol, consagrado al Rayo, y donde se desarrolla la ceremonia principal del Inti Raimi, como el rito del Sanku o el Cochuricuy. La ceremonia del Inti Raimi es una representación de la cosmovisión inca de aquella tradicional festividad que se realizó en el Tahuantinsuyo durante el siglo XV. Más que un espectáculo, es una fiesta cultural que trasciende los sentidos y se convierte en una experiencia para toda la vida.